Un día caminaba, muy triste por ahí Mi corazón gritaba, ya no quiero seguir Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti, Jesús Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz Lloré en ese momento, al recordar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida, mi voz Para cantar, para amarte, Señor Y aquí están mis ansias de amar De vivir y perdonar Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti, Jesús Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz Y aquí está mi vida, mi voz Para cantar, para amarte, Señor Y aquí están mis ansias de amar De vivir y perdonar Y aquí están mis ansias de amar De vivir y perdonar Mi vida, aquí están mis ansias de amar Y aquí están mis ansias de amar Y aquí están mis ansias de amar Mi vida, aquí están mis ansias de amar Y aquí están mis ansias de amar